Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros pecadores... Jamás imaginaron que a medio veloro ocurriría algo inesperado. Mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora... Doña Rosario estaba muy triste por la muerte de su hijo. Jesús padecía catalepsia. Los doctores lo habían dado por muerto. Postrado allí, en un colchón, inmóvil estaba el pequeño. Doña Rosario lo observaba, no lo podía creer. Su retoño, su único hijo, su único compañero, había muerto. Poco a poco, amigos y familiares comenzaron a llegar a la pequeña y humilde casa de Doña Rosario. Le llevaban flores y veladoras. Con donativos de vecinos y amigos, lograron comprarle un traje a Jesús. Los rezos iniciaron. Con cantos y oraciones, lo despedían de este mundo. Observaban al pequeño, allí tendido. Cuando de repente, el niño abre los ojos e inmediatamente se levanta y abraza a su mamá. Nadie lo podía creer. Jesús no estaba muerto. Los amigos y familiares, sorprendidos, se quedaron sin palabras. La catalepsia es un trastorno repentino en el sistema nervioso, caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad. Dicen que Jesús sigue vivo. Algunas personas aseguran que el niño no volvió a sufrir de este trastorno. Pero cuenta la leyenda, que Jesús está vivo. Que habita en la ciudad de Jalapa, contando su anécdota. Cuando murió, por unas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!